Hey mi gente, estamos en el segundo día por el paso del huracán Enrique. Se supone que el huracán ya pasó, pero ya nomás quedó como las oleadas. Y aquí es la calle que te lleva a la prepa. Yo vivo por aquí y el agua, como ven, ya va subiendo más o menos. Ahorita vamos a ir al jardín, porque dicen que en el jardín, en el jardín también ya subió el agua. Vamos a ir para allá ahorita para ver qué tal, cómo están las calles, porque aquí viene la protección civil. Están checando cómo va el agua. También el arroyo creo que nos comunicaron los de protección civil que está al 80%. Su capacidad de ahí del arroyo. Nomás falta que se sale, ya valimos aquí en el pueblo. Pues bueno, vamos a ir para allá, para el jardín, a ver cómo están las calles de ahí del jardín de San Patricio Melaque. Vamos llegando a la carretera. Mira, fíjense la corriente cómo se ve. La corriente está corriendo, toda el agua está corriendo para acá, rumbo para la prepa. Es donde nos afecta también mucho, esta zona donde vivo yo, es donde nos afecta mucho el agua cuando llueve y se inunda. Por acá está corriendo toda, toda el agua. Ahí estamos viendo. Todo el agua para allá se está yendo para aquellos rumbos. Y para allá queda el arroyo. El arroyo, como les decía, tiene un 80% de capacidad. Ya casi, prácticamente ya casi está lleno. Esperemos y no se desborde porque entonces sí. Sí, fíjense, aquí voy bajando yo. Aquí me llega el pie ahorita, el agua. Me llega, me tapa todo lo que es el pie. Estamos yendo. Vamos a ver ahorita aquí en la principal de Melaque, en la pura entrada. A ver qué tal está la calle y pues vamos al jardín también. Bien, como me imaginaba gente, sí, ya cerraron la calle esta, la principal, porque sí se inundó. Sí está ya, ya no pueden pasar los carros por aquí, por eso cerraron la calle. El agua, que poco a poco está subiendo su nivel. Por lo pronto sí podemos pasar todavía por la banqueta, eso espero. Esta calle siempre es la que se afecta más. Esta y donde les mencionamos ahorita de primero, al inicio del video, esas son las que se afectan mucho. La principal, el jardín, la calle que está acá por donde está el kiosco, también esa calle de ahí, prácticamente es la que se inunda más, son las más afectadas. Y el kiosco, al kiosco ya por poco y le llega el agua al kiosco, por poquito. Fíjate, esa calle es la que siempre se inunda más. En el hotel Los Delfines, ahí ya se les metió el agua. Chéquense nomás, vamos a acercarle. Ahí lastimosamente ya se le metió el agua, ahí a los del hotel Delfines. Ven, también aquí a este compa se le apagó, se le apagó la moto. Fíjense nomás, el nivel, a mí me llega, me está tapando las rodillas, ya me tapa aquí. Ya me está tocando, ¿qué? ¿Maldé? Allá para donde vivimos. Pues unos 20 centímetros. No, 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 nada en los pies. Ya se le metió el agua, ¿eh? Mira nomás, ¿vale? No, 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 no. Está subiendo de poquito. Sí, no, 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 mira nomás. Mira, ahorita, mira. Ahorita, ¿qué es lo que va a hacer? Sigue, sigue en aumento. A gusto, Panadara. Así es, así es. Aquí el kiosco todavía, lo bueno que aquí el kiosco no le ha llegado, pero sí, aquí al compa de aquí del Hotel Delfines, ahí sí ya les llegó el agua. Como pueden ver, es una lástima porque apenas hay gente que se está recuperando de la vez pasada del huracán Hernán. Ufff. Gracias por ver el video 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 No vale, contrapesa Se está levantando una Del Hernán No, se va a llenar la mitad Vamos a ver adentro No se mete el agua Patrón, mira Mira nomás Es como les digo Estaba, así está todo el día Deja de llover En ratos, y en ratos se viene Pero con mucha agua, mucha agua Y ahí están las consecuencias Y puede ser Y apenas comienza esto Es que estas casas son las Estas casas, las calles Estas son más afectadas Y hasta la esquina llega No, mira Está a punto de brincar Aquí a la banqueta También A punto de brincar De brincar la banqueta Aquí para la tienda ¿Qué tanto falta? La calle de la plaza de toros La calle de la plaza